Hola amigos de CineTest, estamos con Tania Claudia Castillo, directora de El Final del Principio. No se me fue. Uno de los trabajos que van a Morel este año. Tania acaba de ganar, no hace mucho, un premio por un documental que se llama La Isla Galápagos Mexicana para Pantalla Zimax. Y bueno, te hace una mano increíble, ya vimos documentales, ahora la estamos viendo en ficción. Y me gustaría empezar esto preguntándote, es un corto que tiene que ver mucho con la actuación. Poder contener a sus actores, poderlos llevar a donde quieras tenerlos. ¿Qué tan fácil te resulta a ti llevarlos a estos puntos donde los puedes controlar de esta manera? No es tan fácil. Creo que se requiere mucho trabajo previo. En este caso con Karen Martí, que es la actriz principal, platicamos mucho, hicimos mucho trabajo de mesa. Intentamos entender a profundidad a este personaje, el por qué, el de dónde viene, el qué quiere. Hicimos muchos ejercicios previos y sobre todo trabajamos en esta parte de contener las emociones, en que el lenguaje cinematográfico iba a estar como muy cercano a ella en muchas de las ocasiones. Entonces, como aprender también a verlo en cámara y que ella supiera que todo iba entre la mirada y las expresiones, pero de forma muy sutil. Entonces, sí no es algo que a veces se acostumbra mucho, entonces sí creo que toma mucho trabajo. O sea, toma, pues hacerlo consciente con el actor, en este caso la actriz. ¿Por qué la natación? Yo quería que fuera una profesión como de alta exigencia, un deporte de alto rendimiento. Me daba como esta exigencia que yo quería para el personaje. Y los clavados creo que son visualmente atractivos, muy bonitos. Y también creo que son como representativos del deporte mexicano. O sea, hay muy buenas clavadistas, aquí como que se han desarrollado muy buenas deportistas en esta área. Y pues como por esas dos razones. Entre los personajes que aparecen en la historia, tienes a uno de los monstruos de dirección de actuación de México. ¿Qué tal dirigir a Hugo Revillaga? Bueno, trabajar con él fue increíble. Para mí fue mucho aprender de él, porque sí, yo lo admiro y conocía muy bien su trabajo. Como dices, creo que sí es uno de los monstruos en dirección de teatro. Pero la verdad es que él fue muy generoso con el proyecto y conmigo. Creo que aportó mucho desde un lugar como de mucha humildad. Aportó mucho al personaje y trabajar con él, pues me dio mucha como experiencia también. Tu trabajo habla sobre el reconstruirte, sobre volver a armarte después de una fuerte decepción. ¿Cómo esperas que lo reciba el público? Es un trabajo muy honesto. Quise plasmar emociones muy reales. Espero que el público sienta eso y pueda relacionarse con este personaje. Sí es lo que tú dices, ¿no? Al final reinventarse, rehacerse y redescubrirse también para empezar como una nueva historia. Por eso se llama el final del principio. Espero que con la actuación y con la puesta en cámara y con todos los elementos juntos en este corto, eso se pueda sentir y que la gente pueda conectar con el personaje principal. Algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo es precisamente la colocación de cámaras. Apuestas a que la cámara no solamente está plasmando, sino que está también narrando la historia en encuadres, en tomas. Y tu toma final me llama mucho la atención, porque es la única toma que tenemos completamente abierta. ¿Qué te llevó a saber que era el momento adecuado de liberar a tu personaje y liberar el corto de toda esa opresión que había antes? Estuvo muy pensada, sí, como dices, es la primera que es muy abierta y además también la primera que es de día, por ejemplo, en donde hay mucha luz. Ella está sola ahí en ese espacio como abierto. Y pues creo que simboliza como lo que trata el corto en sí. O sea, creo que al final este es un punto, aunque de desilusión y de cierta tal vez tristeza, también es un punto como de resurgimiento. Creo que a partir de esto, o sea, este es el momento en el que ella empieza a ser una nueva persona, porque tiene nuevos planteamientos y una nueva como posición frente a la vida. Entonces, al final sí hay cierta apertura, cierta luz que llega después de todo lo que ha vivido. En una época en que los personajes femeninos tratan de siempre ser muy fuertes, tratan de ser siempre en el control de la situación, tu corto nos muestra a un personaje muy humano que atraviesa emociones humanas y que a pesar de todo no se derrota. Entonces, dentro del trabajo que están haciendo las mujeres en México, ¿dónde colocarías el tuyo? Yo sí intenté hacer un trabajo sobre una mujer desde la perspectiva de una mujer. Creo que los personajes femeninos en el cine están muy representados por hombres de repente, porque ya vemos menos mujeres realizadoras. Entonces, yo posiciono este corto dentro de una historia de una mujer contada por una mujer que intenta profundizar en este camino que ella tiene, sin necesariamente catalogarla en es una mujer fuerte, es una mujer débil, sino es una mujer con todas las complejidades que eso significa. Y bueno, ya probaste documental, ya probaste ficción, ¿para dónde va tu siguiente trabajo? Mi siguiente proyecto es un largometraje documental, es la ópera prima del CCC, también es un proyecto de aquí, y trata justo sobre la historia del movimiento feminista en México. Tengo un personaje principal que se llama Jan María Castro, que ha visto desde los inicios hasta el presente y sigue trabajando como por el futuro. Creo que ahorita es un momento en donde están pasando muchas cosas al respecto y para mí es muy importante documentarlo y poder contar esa historia. Pues te deseamos mucha suerte con él y créeme que esperamos con ansias verlo, porque la mirada que tienes, la manera en donde colocas cámaras y cómo narras sus historias, dan visos de una directora que en el futuro nos va a dar muchas, muchas sorpresas. Muchas gracias. Gracias.